El 29 de septiembre del año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió, a través de una resolución, la creación de la Relatoría Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las Garantías de No Repetición. Se cumplen 10 años de esa tarea muy fecunda, que aborda la forma bajo la cual los Estados tienen que abordar la salida de conflictos armados hacia situaciones de paz o el tránsito de gobiernos autoritarios o dictatoriales hacia democracias sustanciales. El primer relator, el señor Pablo de Griez, durante 6 años, llevó adelante un trabajo muy valioso por el cual se le dio, a través de informes temáticos, los elementos conceptuales y de contenido al mandato, a cada uno de los elementos del mandato, y asimismo se hicieron varias visitas a diferentes países de forma oficial también para prestar asistencia técnica a gobiernos que estaban en situación de transición. La segunda etapa de la Relatoría ha intentado focalizar todos los procesos de justicia transicional dentro de las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos que tienen todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En materia de justicia transicional, los cinco elementos, verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y procesos de memoria, son obligaciones que derivan de las convenciones, pactos, tratados y de los propios propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Los Estados no pueden elegir uno de ellos y dejar de cumplir el resto. Todos forman parte de un package muy importante para llevar adelante una transición de vida ética y jurídicamente aceptable. En la Relatoría se reciben comunicaciones y pedidos de diferentes asociaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales, y se envían cartas de alegación a los gobiernos pidiendo explicaciones, manifestando preocupación, ofreciendo la posibilidad de asistencia técnica. La Relatoría también lleva adelante visitas al terreno. Es una de las tareas fundamentales por las cuales allí se despliega una agenda de trabajo con todos los interlocutores para lograr producir informes que ayuden a los gobiernos a llevar adelante transiciones de manera compatible con las obligaciones en materia de derechos humanos. La Relatoría tiene dos ejes que aplica transversalmente a todas y cada una de sus actividades. La perspectiva de género y la centralidad de las víctimas en todo el proceso de justicia transicional. La búsqueda de la verdad es un derecho individual y colectivo, y los Estados deben proveer a la verdad para que las sociedades conozcan las realidades de las graves violaciones a los derechos humanos o las violaciones manifiestas al derecho internacional humanitario que se puedan haber cometido. Las comisiones de la verdad necesitan financiamiento, necesitan composición y expertiz en derechos humanos y en otras áreas para poder llevar adelante la tarea de manera eficaz. La justicia es imprescindible. No es lógico que los delitos menores se sancionen y que los crímenes más graves y aberrantes que repugnan la conciencia de la humanidad queden impunes. No hay excusas para juzgar y condenar debidamente a quienes han cometido hechos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra u otras graves violaciones a los derechos humanos. Las reparaciones que se deben a las víctimas son reparaciones de manera integral. Ello comprende la restitución de derechos, la rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición e igualmente todas las medidas que se tomen en materia de reparación deben ser siempre acordadas con las víctimas y aprobadas por las mismas. Finalmente, las garantías de no repetición implican la toma de medidas legislativas y de otro carácter para que los hechos no se repitan, incluido el saneamiento de las fuerzas de seguridad que puedan haber estado involucradas en violaciones de derechos humanos, el cambio de legislación y de marco institucional. Los procesos de memoria forman parte del quinto pilar de la justicia transicional. La memoria es imprescindible para construir efectivamente un nunca más. Estos cinco elementos, reitero, se deben cumplir en conjunto. La tarea es difícil, pero solo de esa forma éticamente y jurídicamente se podrá avanzar hacia un estado de paz y democracia sustancial basada, como debe ser, en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas. Gracias. Gracias.